El Comité de Seguimiento Sanitario de Cañada de Gómez informó la noche de ayer 18 nuevos casos y 66 personas recibieron el alta de COVID-19. Lamentablemente falleció una mujer de 91 años con COVID en nuestra ciudad. Por su parte, el Ministerio de Salud Provincial confirmó 5.693 nuevos casos y 4 personas fallecieron en las últimas 24 horas en el territorio provincial.